Sale la mamá de Balcedo. Luego de su detención del country, Abril, ahí vemos a la mujer con su cartera roja, ella es la titular, la presidenta del diario Hoy, uno de los diarios que está siendo investigado en esta trama de corrupción, donde está involucrado Balcedo, su esposa y otro. Sergio Farilla, te escuchamos. Sí, Lorena, siete detenidos, ya tiene la causa, entre ellos, Miriam, René Chávez, y está siendo trasladada al juzgado de Ernesto Kreplak, justamente para prestar declaración indagatoria. El juez le va a leer varias pruebas, hay, entre otros, documentación de la transferencia de fondos de las cuentas del sindicato, está recién en los 64 millones de dólares entre el 2012 y el año 2015, y además el juez también cuenta con alguna declaración testimonial que le involucra a la madre de Balcedo y a parte de los detenidos. Por eso estos operativos, por eso estos nuevos detenidos en la asociación ilícita que tiene en cabeza, claro está, a Marcelo Balcedo, que sigue en Uruguay a la espera del pedido de extradición que hizo el juez Kreplak, que viene justamente disputándolo con el Estado uruguayo, que abrió una causa paralela en aquel país.